Sí, nosotros ya teníamos organizado para la primera semana de abril dos talleres nuevos, uno que era de canto y otro justamente, talleres en donde se iba a enseñar instrumentos musicales. Estos dos talleres fueron suspendidos en ese momento por causas ya conocidas y bueno, ahora se está retomando a partir de mediados de mes el dictado de uno de estos talleres, que justamente este taller se llama Taller de Ensamble Musical, donde van a enseñarles la guitarra, percusión y la idea es trabajar con diferentes géneros musicales, entre esos géneros justamente pop, el rock, el blue, es decir, es algo diferente a lo que se hace con el coro y la banda de música. Por la modalidad se va a trabajar con 20 alumnos, porque la idea es continuarlo después. Le pedimos a todos los que están interesados que se inscriban acá en la Dirección de Cultura, lo pueden hacer a través de un teléfono celular que tenemos ahora, que es 545010, o pueden escribir también al mío particular, que es 516559, o al correo electrónico que es culturayeducacion.gob.ar. La idea es que en un principio sea los días miércoles, de 17 a 19 horas, luego se van a dividir en dos grupos. Los profesores van a ser Gabriel Rudakov y Darío Cáceres. Bueno, por otra parte ya se están preparando también para celebrar de alguna manera el día 20 de junio. Sí, si bien nosotros dejamos nuestra localidad embanderada desde el 25 de mayo, lo que invitamos ahora es a la sociedad a que también embandere sus domicilios, que los comercios también embanderen, preparen, decoren sus vidrieras, pero a su vez también invitamos a la población en general a que se sume con algún número artístico desde su casa, es decir, que los padres motiven a los niños para que preparen, puede ser desde un dibujo, alusivo alusivo al día de la bandera, si saben algún baile que tenga que esté relacionado con las fiestas patrias, también puede ser alguna canción, una poesía. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar recepcionando las fotos, los videos? Hasta el 18 de junio, porque así después lo procesamos, y la idea es en uno de nuestros programas, que ya conocen, quedarte en casa, hacer una síntesis y subirlo ahí, algunas de estas, de lo que nos han enviado. Por otra parte, Ana María, también están planificando lo que es la promesa a la bandera. Sí, justamente estuvimos organizando con los supervisores de la escuela primaria para que la promesa se haga en forma virtual, va a ser el acto en el auditorium de la cooperativa Los y Fuerza, y los supervisores estarán tomando la promesa a todos los niños de cuarto grado del Departamento Libertador General San Martínez. También se recuerda que sigue vigente esta propuesta de quedarte en casa. Sí, tuvo mucho éxito, son muchos los músicos que nos están pidiendo para participar de este programa, es un micro en la televisión en Canal 3, que ya habrán visto que los martes y los jueves a las 20 horas, y son muchos los músicos que quieren participar, que nos están solicitando también un pequeño espacio, así que al igual que los artesanos, han visto que hemos incorporado también ahora a los artesanos. Y los viernes o sábados vamos a seguir también con Puerto Disco, que es la transmisión en vivo de los DJs. Gracias. 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 Gracias.